Bucea en tu interior Seguro que me sigue mirando, mantendré casi entrar al baño y ver si iba con la cara Es Lidia, que guapa está, la saludo, que le digo, seguro que hace como que no me ha visto, aun casi mejor ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa en el medio, colega? ¿Qué dices? Como tu madre Buenos días ¿Pero qué hora es honesta? ¿Pero dónde coño te metes? Es que no tienes el móvil ¿Y ahora qué te pasa? Nunca me cuentas nada Aún tienes el plato en la mesa Sal a comer Mira, esto es lo que me pasa ¿Qué es esto, tío? Las putas pruebas en las que llevo tiempo intentando presentarme y no tengo huevos Y para una vez que me lanzo y le escribo a Lidia diciéndole lo que siento Va toda la clase y se ríe Y tú con ellos, que es lo peor ¿Pero qué dices? ¿Cuándo me río de ti, tío? ¿Que soy tu colega? A veces, tío, vemos los hechos Pero confundimos las intenciones Creo que te estás equivocando No me seas canero Yo antes era igual de paranoico ¿Te acuerdas cuando me pegué dos días sin sueño de mi casa? No fue porque mi madre me castigara Era porque me rayaba salir a la calle Y las cosas no son así en verdad El problema está en tu cabeza Yo necesito ayuda para darme cuenta Y ahora estoy yendo a un psicólogo Y tú deberías hacer lo mismo Te ayudaría Todo eso ya forma parte del pasado El dolor pesa menos Ahora tienes que ser consciente de las metas que estás alcanzando ¡Gracias! ¡Todo eso ya lo canso! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Que no me arrastre la vida, que no me arrastre el amor Si el camino son tres días, no quiero morir de rencor Que no me apague la sombra, que no me queme en el sol Si la vida son dos días, no quiero morir de obsesión Mata la mala, mala traición